Si hasta el momento te quiero sentir, será que mamá se ocupó de mí, que está perdiendo Será que mamá se ocupó de mí, que me está queriendo Y no te voy a estar perdiendo la persona que tenga que reír Porque si para ti esa es tu nombre, que yo seré un supermán ¿Quién está aquí esa es tu nombre, que me tenga que reír? Porque si para ti esa es tu nombre, que yo seré un supermán Saludos para Silvia Campos, aquí luego Cocotero, Grupo Cocotero de Guido de Hoteles Coco Como Salva, en la Plaza Miracal Llegando esta tarde, animando la catedral